También en otras cosas, miren a este, si quieres ver gatitos, mira aquí hay uno. Este llegó hasta las lágrimas al darse cuenta que el ratón que había cazado se le escapó. En la grabación se puede ver cómo el gato va con su dueña para que le pueda dar de lo que se encontraba comiendo. Es por eso que deja al ratón en el piso y aprovecha para correr inmediatamente. Le entró el drama, es que mira, ahí sea tonta porque deja al ratón y entonces va por la paletita y se le fue la comida. Ya después de esto el gato fue a perseguirlo sin tener ningún éxito por lo que comenzó a llorar. Oye Neto, yo entiendo a ese gato. ¿Por qué? Yo también lloro cuando quiero coger un ratón y no puedo. Casi me siento imposible para ti, bolita, pero qué bárbaro. Oye, oye, este gato es la Rosa de Guadalupe, ¿sabes? O sea, pero necesitamos el final. Es una ridiculez de historia. La verdad, sí. Médicamente comprobado, los gatos no lloran por sentimiento. Todos los animales lagrimeamos. ¿Sí se dice así? Sí. Lagrimeamos. Para, pues, obviamente, humectar el lobo. Oye, o sea. Pero solo nosotros. Y si no recuerdo el elefante y yo alguien más, otro animal, lloramos de sentimiento. Sí, hasta el tuerto, luego lagrimea y así. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. También es de uno nomás. Oye, pero no solo esos animales.